¿Quiere vomitar? Sí, quiero vomitar. No le sale. No le sale, hace fuerza. Yo ya oí que estaba haciendo fuerza para vomitar. Ya, dentro ya casi. Ya casi ya muere. Me duele mucho el estómago. Me duele mucho el estómago. ¿Qué dice? ¿Le duele el estómago? Le duele el estómago, dice. Me duele mucho el estómago. Ya casi vamos a llevar. Uy. ¿Sabes que cuando haces ciencias, empiezas a vomitar? Sí, empiezas a vomitar a veces y a veces no sacan nada. No sacan nada solo. O sea, solo por fuerzas. Ajá. Es donde ella lasteba su estómago también. Ah, sí, pues, porque empieza así como que hace fuerza. Sí. Y la garganta también. Ajá. Sí. Ajá. Pero o sea, así de la nada le da, ¿verdad? Sí, así de la nada, ¿verdad? Sí, así de la nada, ¿verdad? Así como le dio el mareo ayer también así de la nada porque yo estaba cocinando. Sí, así de que si cuando ella le dio ganas de ir a hacer su necesidad, se fue y sentaba cuando un solo. Sí, el mayor. Sí, el mayor. Sí, el mayor. Sí. Sí, ahorita estaba, vea que mi papá no pudo ir a agarrar todavía, ¿no? Se iba a golpear. Sí, no, pues. Ahí sí, lo bueno es de que andaba su papá ahí. Sí, estábamos ahí adentro, pero como ya la dejamos ahorita haciendo la necesidad de ella, ¿no? Sí, solo por ese momento la esquivamos cuando yo solo le doy el mareo a ella. Sí, lo bueno es de que ustedes siempre están al pendiente. Siempre están al pendiente ahí, por favor. Sí, porque yo he visto que usted siempre ha estado al pendiente ahí. Sí, ajá, estamos ahí porque ella es muy peligrosa. Ay, Dios mío. Ya no aguanta. Ay, Dios mío. Siempre todo el estómago te está afectando. Ya vamos llegando. Ya vamos dentro, ¿eh? Dentro de aquí. No está puesto porque como hay camiones de... Muchos, trajín de camiones grandes. Sí, de pesos. Por esta hora, pues, empiezan a transitar los camiones. Los camiones de... Los furgones. Llevan pesos. Debaja esos de furgones. Debaja esos de furgones. Esos son los que hacen más cola. No, pero gracias a Dios, ya vamos aquí sin novedades. Un poquito ya. Y vaya que no había salido. Su hermano hoy porque nos avisó, ¿verdad? Ajá, sí. ¿No salió? ¿Verdad que no salió? No salió. Sí, pero le digo, ¿no? De que él... Ahorita tiene que estar más al pendiente de su mamá, pues, porque o sea, no es... Sí, es cierto, es que para que ahí conmiguen siempre. Ajá, todo el día ahí se quedó ahí cuidando la casa. Sí, pues, qué bueno. No, pues, así le dijimos a aquel de que ahorita es cuando más lo necesita la mamá de que esté ahí. Sí. Sí está bien. Y mira para atrás, o los retrovisores no... No, pero si está bien de que aquel ahí esté siempre. Ya vamos a llegar doña Manuel, ya poquito ya, ya solo, un par de kilómetros ya llegamos, ya un par de kilómetros ya, ya merito ya, yo creo que aquí es verdad, si, aquí es, aquí es, aquí es la entrada, ajá, pues, ok, dejan entrar carros, a ver si dejan, en donde la entrada, yo porque ni una había entrado, ahí creo yo wey, aquí está cerrada ya, pero de emergencia la tenemos que llevar a ella, ajá, pero está cerrada, que vaya a preguntar a alguien, que vaya a preguntar, que vaya alguien a preguntar, a quien no, te voy a preguntar a alguien, cuidado wey, bueno amigos como pueden ver aquí estamos, donde es la entrada, hay muchas cosas, ahí es, cierra ahí dice, ahí ahora tienen que entrar por emergencia, si por emergencia, por emergencia, ahí están preguntando, solo una persona puede entrar, por eso, porque no va a acompañar, que pasó? que pasó? que solo uno tiene que entrar, yo no voy a ayudar a bajar, ah, pues yo le voy a ayudar, ajá, yo le voy a ayudar, y bueno, pues entonces, pues es ella, pues es ella, ahora hay con la, limita la mañana, ya, ah, 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 El don va a ir a dar todos sus documentos, creo yo, de aquí, como se va a quedar la hija, y de ahí cuando él salga ella puede entrar. No se me avisa. Aquí es la traba. No había entrado. Está bien. Pero bueno, entonces solo una persona puede entrar, ¿verdad? Si es, y das chance. Vamos a esperar de que se abra. Si, porque solo puede entrar. Ahora tenemos dos. Quítalo de ahí, Robyn. Lo quito de aquí. Corta ahí y mira cuántos minutos lleva. Hola. Hola. Ay, aquí estamos con mi monero pues ya, ya nos dejaron entrar, solo que pues, una persona permiten acá, entrar, y luego pues, vamos a ver. ¿Dónde le dijeron? Allá donde está el pobre, ve. Ah, allá. Ah, va. La tierra. ¿Dónde está el pobre, ve. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? Ya, ya. 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 ¿Usted se paga ahí todavía? Sí. Tranquila, doña Manuela. Ya llegamos. Ya pues. ¿Te duele esto? Entonces, no sé si dónde se va a parquear. Ahí están las mochilas. Ajá. Porque aquí no se va a quedar, digo yo, allá. ¿Dónde? Allá donde bajaron la gente. ¿Quién? Ay, pregunte usted el pobre, ¿dónde se puede parquear? Ah, yo para mientras, para esperarlo a usted. Ajá. Ah, yo creo que por aquí se puede parquear. Sí, va. Ajá, por aquí se puede parquear en lo que usted sale ahí. Ajá. 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 Esta es la tía. Bueno. Aguanta, si no lo han agarrado. Aguanta. Voy a dar la tía. Venga, pues acá va a dar la tía. Así es, tú no lo vas a dar. Sí, ahí está aquí. Ahí la metí de hecho. ¿Qué les avisaron ahorita a cambiar? Que no lo van a tapar aquí, que lo van a llevar a Squinsley. Ajá, que está demasiado grave. Pues, pero más o menos, ¿qué le dijeron a tu papá? Pues ahí no le, solo me dijo mi hermana que lo van a llevar para allá, porque así lo dijeron, pues así le avisó a mi papá ahorita que lo llamó. O sea que ahorita la van a sacar ahí con la ambulancia y se la van a llevar para Squinsley. Ajá, entonces ahorita va a salir la ambulancia. Con ella ya, ¿no? Ajá, ya, ya. Y eso se los va a tener. Entonces, ¿quién se va a quedar? O sea, ¿quién se va a ir para allá? Mi papá y mi hermana. ¿Se puede? Ajá, después ahorita van a preguntar. Ajá, sí, porque igual nosotros ya ya es tarde para asegurar, porque si esperamos o ya sea de que se van ahí los dos, pero para el regreso tal vez allá solo uno o una persona se queda y para que se vaya tu papá o tu hermana que se vaya para la aldea. Eso es lo que quiero saber yo. Ajá, por eso ahorita va a preguntar a mi hermana porque ahorita va a salir la ambulancia. Ajá, pero ahí va a parar. Sí, ahí va a ir para allá. Ajá, entonces para allá vamos. Ajá, para allá. Cerra ahí, vamos. Vamos a ir para allá, para aquí. Allá, que dice que no la van a atender aquí. La van a llevar para Squinsley. En ambulancia. Ajá. No, o sea que, no hombre, la ambulancia se va a ir con ella para allá, pero allá va a parar. Allá va a parar, que allá va a montarle su... Sí, porque está bien grave, dice. Está bien grave. Entonces, aguas ahí porque hay en el moto. Sí, está bien grave, por eso no la van a atender aquí. Para Squinsley la van a trasladar. En ambulancia. Anda a ver si metió llave, mi lupón. ¿Qué le dijeron? Sí, la van a trasladar en Squinsley. Ajá. La van a trasladar, pero no sé si se puede ir con dos personas o solo mi papá. Porque mi papá sabe más de papelería. Sí, como él es el... Eso, si no, no sé mucho yo. Entonces, quizás él se va a ir o si no, de repente yo me voy con ella también. Depende de cómo... ¿Entonces se va a ir usted? Sí, porque allá te van a pedir este, ¿cómo se llama? Sí, todo es papelería. Está para pedir, tiene que firmar también. Ciertos los documentos ahí. Le ha pedido su mamá, suerte de su mamá. Mamá, ropa. Todos los carteles. Todos los manes, ¿sabes? ¿Mi tío llave? Sí. Ah, sí, porque de repente le pegan un salón al carro, ni tiempo nos va a dar. Aquí miren amigos, aquí andamos, aquí estamos ubicados en Santa, aquí en el Ix de Santa. Pero ya es tarde, es en las nueve. Sí, lo que le estaba diciendo a su hermano, para que pregunten bien si usted se puede ir y allá se pueden quedar dos personas. Ahora, si no, pues, solo una persona se va a ir, porque ya después se va a usted también y de repente allá dicen que solo una persona y se regresa con la ambulancia o cómo se va a venir. No, no se va a quedar del hoy, hasta mañana. ¿Por eso, para esperar o qué? No, para tirarla. No, no es cierto. Ahí es lo que le estaba preguntando. Sí, eso es lo que le dije a mi papá, pero la primera le dijo que eso, las ambulancias le dirían que si pudiera ir yo o si no solo él. Así para que le dé la ropa. Pero como él tiene que firmar. Ah, sí, es el que tiene que mover los parteles. Él va a tener que ver, o sea, eso es una persona. En la página, es lo más probable. No dice que solo se vaya al papá, ¿por qué? Porque él es el que está escrito al Ix. Sí, eso es lo que está diciendo, que el Ix está escrito. Sí, eso es lo que. Porque si se va a ella, entonces, ¿cómo van a...? Ah, él tiene que hacer todo el papeleo. Él tiene que firmar o algo así, creo yo. ¿Eso es un hombre? Sí, está ahí. Cuando llevaron a mi mamá también, o sea, mi papá tuvo que estar ahí, cuando se siente, porque mi papá que está pagando Ix y todo. ¿Y eso es lo que? Ajá. Pues hay que pedir al yo. Y eso es lo bueno, miren, muchachos, cuando está pagando Ix. Sí, esto es todavía. Y yo ni pago Ix. No, fíjate que sí es bueno. ¿Pero eso cómo se hace? La bananera sí pago. Eso es media vez que cuando en cualquier finca, en cualquier finca que trajes, y con que te empiecen a descontar Ix, ya ahí puedes, ya te puedes... Te enferma a tu hijo. Ajá, pero primero te tienes que ingresar, ingresar para poder... Bueno, entonces... Bueno, entonces... Bueno, vamos a dar tiempo, pero ya van a salir. Pues no sé, eso no, así me digo que... Ah, vamos a esperar aquí, entonces vamos a darles tiempo aquí para aquí. Cierto. Entonces, pues, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahorita. Y mientras tanto, pues, vamos a darle chance aquí afuera, porque igual allá adentro no dejaron entrar a muchos. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó, don? Venga ahí, porque si no vayan regañar que yo no estaba grabando, eh. Una otra lámpara de Queen. Ajá. Tiene que andar ahí, eh. Porque él está bien, ¿eh? Qué mala, ¿eh? Me regañaron que hasta hoy lo trajo. ¿Hm? Me regañaron que hasta hoy lo trajo. ¿Qué pasa? ¿Qué rato para traírme, amigo? Sí, pues... Prácticamente aquí mejor lo hubiera traído y no lo hubiera llevado para allá, para... Donde la había estado llevando, creo yo. Sí, lo pido, ¿qué pasó? Es que como... Ya, todo, ya... Es que cuando mi papá lo traja aquí, mi mamá era muy lento. El chequeo. Ajá, mi mamá estaba con dolor. Sí, como mi mamá ese rasgo. Estaba con dolor, pero mejor decidimos llevarlo a otro lado para atenderla más rápido. Ya le meten mano ya cuando están bien grave. Así como ahorita. Y si miran que estás todavía en algo. Y todavía no están... Bueno, ahí no están... ¿Explicarles bien, ¿sí? Sí, el despedido o los documentos. ¿Y la ambulancia ahorita va a salir? Sí, ahorita va a salir. Ah. Sí, está en cualquier cosa. Ahí estamos, que nos vean las cosas de ella, que está también. Yo quiero que nos vamos los dos, pero no... No se puede, no se puede. Sí, porque tiene aquí también, que no se puede. Ah, no, pues como ahí es así. Cambio allá donde iban. Ahí se podían quedar hasta dos, tres, creo yo. Sí, sí. Porque como es privado. En cambio aquí como es ya... Ajá. Va, está bueno aquí. Vamos a esperar a que salga ahí la ambulancia y ahí nos vamos. Ahí está un carro. Yo me probo marcha. Sí, hombre. Él se... Él quiso ahorita va, pero como dijo él ahorita va, pero... Quiere que se vaya de usted, pero como no se fue, ahí sí que... Sino que ella yo he visto de que siempre está teniente la mamá. Sí, hombre. Cuando vemos que va allá, siempre llega la consulta. Sí, hombre, he cambiado, pero ahí primero Dios que... Que todo salga bien, pavo, porque tu mamá sí está grave, bro. Está prácticamente... Lo que tienen que ser mañana es que le traigo, Juan, ya le necesita. Ah, sí, pero no aquí va a estar, sino que allá en Escuintla. Ya no va a estar aquí, sino que allá en Escuintla. Es el detalle. No, bro, le hicimos cambiando. Pero igual... Así como está tu mamá, de que estés más al pendiente de ella, porque... La se me pago de solito y se fue con... No, 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 pero hay que echarle a Ana. Primeramente, de que todo le salga bien a tu mamá. Ustedes esténse tranquilos ahí para aquí. Lo único que vos tenés que hacer es pedirle fuerza a Dios, que Dios cure a tu mamá. Y confiar, y confiar en Dios que se va a salir a tu mamá. Que todo va a salir bien. Cuando uno tiene que llorar, cuando ellos están muertos, ya ni lo miran a uno. Ya hay uno llorando. ¿Para qué va a llorar uno? Sí, hombre. Aquí vamos a cambiar. Vamos a ver aquí que salga la ambulancia. Y ahí pues nos vamos a ir, porque ya es tarde también. Hay que ir a descansar. Ya, ya ahorita vamos. Bueno, yo creo que ahí van. Ah, eso no es. Eso no es. Ah, eso no es. Es la que... Ah, pero no esa es de aquí, ¿ve? No, esa es del Ix. Sí, es del Ix, pero... ¿Dónde queda? No, pero o sea que... Ah, o sea que es otra. No, pero esa es otra, ahí ahí adentro. Es otra, es que no tengo nada ahí. Ah, bueno, yo pensé que como tenía... ¿Qué pasó? Dice que son ellos. ¿Pero para dónde agarraron? Sí, ya viste que ellos eran. Ah, está bueno, pues. Siempre te voy a llamar. Bueno, pues. Sí, sí, esa. Es el Ix. Ah, es que ellos se tiraron por la autopista. Me imagino. Por no tirarse aquí, ¿ve? Es que como aquí pasa todo este... El que está aquí adelante. Sí, sí. ¿Era porque esa fue la que entró nada más? Sí, solo es la única. Y sí, esa es la del Ix. ¿Y la otra era blanca? No, esa es. ¿Y la otra era blanca? Sí, era otra. Esa ahí estaba dentro. No, esa entró. ¿Qué le dijo que ya van ya? ¿Qué le dijo? ¿Dónde van a dar la vuelta? ¿Dijo nada más? Sí, porque... O sea, la vuelta aquí, tirándose aquí por la autopista. Porque se tiran aquí, pasa por Siquinalá y todo eso. Entonces, para no estar aquí. Después, que de aquí para allá hay túmbulos. Dame aquí para... Se van directo a Escuintla. Bueno, entonces, hasta ahorita ya pasaron. Ya salieron, ya. Ya llevamos... Aquí ya son las 10, ya. Ya nos agarró la tarde, pues. La cosa es de que salió ya tarde porque... La del traslado, porque como... Estaban llenando papelería y todo eso. Entonces, bueno, llevó tiempo. Pero igual nosotros ahorita, pues, nos vamos a retirar, nos vamos a ir. Y, pues, ahí estamos por cualquier cosa. Siempre le llamo a Brenda. Siempre le llamo a su papá. Y su papá llevó cargador de su teléfono. Sí, pero yo... Oh, sí. Y si alguna persona que Dios le toque su corazón y le quiere mandar... Para más de algo, apoyar a la mamá de cambiado, pues... Gracias a Dios y que Dios les toque el corazón a ellos, porque ellos sí lo necesitan. Ahí estamos entonces, pues. Nos vamos a retirar, pues, para todos, porque... Ya, pues, tenemos que irnos, porque... Ya nos agarró la tarde. Igual, pues, la cosa es de que, pues... La intención es de que, pues, hasta acá la trajimos, hasta acá la traje, ¿verdad? Ya que, pues, yo estaba disponible ahí también. Siempre aquí andamos nosotros, no todos del grupo, pero sí andamos unos que otros. Todos los están disponibles. Más cercano, más que todo. Ajá, entonces, pues, vámonos, pues, Brenda, su maletín. Vámonos, pues, nos vamos a retirar, nos vamos ahí, ¿ah? Sí, vámonos, Brenda. Vamos ahí. Mira, traía la chamarra, pa' ti. Mira, traía la chamarra. Vámonos, vámonos. Ahí viene el carro, lo que pasa en rato. Bueno, entonces, hasta aquí nos vamos. Ya, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a hacer esto, ¿verdad?